Hola, hoy os voy a enseñar cómo incrustar una página web como Dios manda en un documento Word. Normalmente cuando uno quiere incrustar una captura de una página web, lo que hace es, va a cualquier página web, por ejemplo la de Google, y realiza una captura de pantalla, con cualquier utilidad de captura de pantallas, o la que lleve el sistema operativo. Pero hoy en día la web es muy vectorial, por ejemplo tenemos el texto que es vectorial, lo podemos ampliar casi infinitamente, y muchos otros gráficos son SVG y son infinitamente ampliables. En el caso de la web de Google, casualmente no, el logo de Google es un bitmap, con lo cual llega un momento en que se empieza a pixelar, pero sí que hay cosas que sí que son vectoriales, como por ejemplo la forma de los botones, de aquí de sign in, y alguna que otra cosa mal, ¿no? Y hay webs que están muy curtidas, y sí que todo es vectorial, que es como debería de ser, sobre todo cuando las cosas son muy geométricas, como logotipos, etc. Pero bueno, nos quedamos con la web de Google, entonces como decía, normalmente lo que haríamos sería una captura de pantalla, como yo voy a hacer ahora, y vengo aquí a mi documento Word y lo pego como imagen. Pero esto no es la forma correcta de hacerlo, porque en este documento Word que tengo aquí, normalmente si yo vuelvo a ampliar y ampliar y ampliar, pues empieza a haber incluso el texto pixelado, y es una pena cuando esta información ya es vectorial, ¿por qué no incluirla como información vectorial? Pues eso es muy sencillo. La gran mayoría de navegadores permite exportar como PDF o imprimir, pero el que quizás lo tiene más directamente implementado es Opera, ¿vale? Sí, este navegador, Opera, no muy conocido, pero que se puso muy de moda en versiones para móviles de antaño, Blackberry, etc. Bueno, Opera es gratuito, se actualiza prácticamente todas las semanas y funciona muy bien. Entonces en Opera vais a cualquier página web y decís que queréis guardarla como PDF, ¿vale? Lo guardáis como PDF donde queráis, yo ya lo he hecho, y venís aquí a Word, y desde aquí decís que queréis insertar un dibujo desde un fichero, se lo dais, y este fichero, este dibujo, perdón, ya es vectorial. Fijaos ahora que puedo ampliar todo lo que quiera, y se respeta la forma de las letras, es decir, todo está perfectamente afilado y definido porque es información vectorial. No todo, insisto, el logotipo este de privacidad y el logotipo de Google sigue siendo no vectoriales Bitmap, ¿vale? Pero todo lo demás sí, por ejemplo, la forma de los botones, quizás de aquí Review Now, por ejemplo, sí que es vectorial, está bien definido, y aquí el botoncito de Sign In también, ¿vale? Esta es la forma correcta de insertar información de una página web o una captura de una página web en documento Word. Hacer una exportación a PDF e importarlo como PDF. De manera que, garanticemos que la máxima cantidad de información sea de vectorial, de manera que cuando alguien lo imprima, quede la mayor parte de esta bien definida, ¿no? O, insisto, no podemos hacer nada con aquella información que no venía vectorizada en la página web, como el logotipo de Google y alguna cosa más, pero muchas veces las páginas web están muy, muy, muy bien definidas, ¿eh? Y se puede hacer gran cosa. Pues nada, eso es todo.